Esta vez no fue un escape de Salmones, pero el tema es igual de preocupante, y es que se trata del hundimiento de un pontón de la empresa Salmones Austral. La Armada informó al Servicio Nacional de Pesca sobre el derrame de hidrocarburos a raíz del evento, por lo que se dispuso de un intenso plan de vigilancia para comprobar que no existe afectación a los recursos hidrobiológicos. La pesca ha estado fiscalizando desde el primer momento que se produjo la contingencia, hemos estado incluso disponiendo fiscalizaciones mediante el uso de dron, y el día de ayer en la fiscalización realizada se detectó además restos de materiales que se han estado usando en la absorción del derrame de combustible, por tal razón se cursó infracciones por playas sucias, vamos a mantener la fiscalización permanente en el lugar. El Ministerio de Medio Ambiente agregó que existe una preocupación constante por evitar la contaminación del área, pero además sumando esfuerzos de otras instituciones en el plan de fiscalización. Aquí también la Superintendencia de Medio Ambiente en un primer momento ha estado en plena fiscalización, desde las acciones de causas que generan esta situación, así como también todo el plan de contingencia, que es responsabilidad de la empresa dueña del pontón de implementarse de manera oportuna y eficiente para impedir la contaminación al medio ambiente, así como proteger las condiciones ambientales que dan sustento a los vecinos del sector, así como pescadores que históricamente han hecho uso de estos sectores costeros. La empresa tiene un plazo de 10 días para limpiar la playa de daña a partir del 17 de agosto, de lo contrario, el CERN a Pesca procederá a cursar la situación correspondiente.